Buenas tardes, queridos amigos, contento de estar compartiendo esta fiesta por primera vez, esta fiesta tan especial, junto a todos ustedes. Bueno, la música de los vecinos de Corrientes Capital, compartiendo con todos ustedes nuestra música. Más pista piden los bailarines, ¿eh? ¿Más pista? ¿Quieren bailar? Claro que sí. Bueno, vamos a hacerle un poquito más larguito, ¿eh? Para que sigan bailando. Vamos que se viene una canción de primer compacto que lleva por título Llorarás. A ver si se acuerdan de alguno que conoce. Dice, a ver. Llorarás, yo sé que llorarás, arriba se sapó caer. ¡Vamos a las palmas, a las palmas, a las palmas! ¡Vamos, mi gente, con alegría, con diversión! ¡Vamos que lo cantamos, ¿eh? ¿Cómo que dice? Seguimos cantando y dice, ¡vamos! Vígame, me amo, mi casa. Vígame la verdad, yo sé que tú estás enamorada de alguien. ¡No, no, no! Lo cantamos bien fuerte, mal abrigo y dice Llorarás, yo sé que llorarás Sólo sufrirás, yo sé que sufrirás Como estoy sufriendo, sé que sufrirás ¡Arriba las palmas! ¡Vamos los amigos de Haciendo la Guanta Arriba! ¡Son para viva alcalde la gente Avellaneda que se vino! ¡Seguimos cantando! ¿Cómo dicen? ¿Cómo dicen? Dime, dame mi amor, dime la verdad Yo sé que tú estás enamorada del ritmo Sólo habla de una vez, no lo calles más Porque al jugar con juego a ti ¿Cómo dicen? Llorarás, yo sé que llorarás Sufrirás, yo sé que sufrirás Como estoy sufriendo, sé que sufrirás Sigue, la palma, la palma, la palma, la palma, la palma ¡Vamos, mi querida! Siendo para el Vista Noche Sigue, 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 sigue ¡Vamos para los amanteadores y salga adelante, vamos! ¡Vamos y salga! ¡Vamos y salga! ¡Eso! Más parejita, más parejita, repita el baile ¡Se me están quedando los hinchas de rir! ¡Vamos a Pucay! Con aprecio te dedico a Moyo y Catán Porque dan justo en tu bailar a toda la barra de los tragos No se ofica para el trago, te gusta voltearle al tinto Con tu amigo negro Galván Se habrán parrado en la zona En la estancia de la Peretona en Vista Cardenal Con la esperanza en el palenque Por un paisano calavera ¡Nadie, nadie te pudo igualar! ¡San Pucay! ¡Sí! ¡Moviendo, moviendo, mi querido! ¡Vamos, vamos, que así comenzamos! ¡Vamos, vamos, que así comenzamos! ¡Vamos, vamos, que así! ¡Vamos, hermanos chaqueños! ¡El saludo también! ¡Vale que seguimos cantando! ¡Voga! ¡Vale que seguimos cantando! ¡Voga! En noches primaverales, al reflejo de la luna, dibujaba en la laguna, cantaban mis madrigales, aprendiendo a se abrachar, pasar lápida a cantar, y en mis versos ir dejando, cual me quedan los banales. ¡San Bucay! ¡Mira el pueblito florido, rincuancito abandonado, evocando mi pasado, yo jamás me olvido, mientras iba llevaré, como un recuerdo querido, porque en el Chaco ha sido, donde pase mi niñez. ¡Sigue! ¡La forma, la forma, la forma, la forma, la forma, moviendo, moviendo, moviendo todo el mundo! ¡Sigue! ¡Amonos! ¡Sigue! ¡Sigue la fiesta, la gente! ¡Vamos, vamos! ¡Taco y sí, la taco y sí! ¡Eso! ¡Le hemos sabido que ya está bailando allá en el fondo también! ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Sigue el zapateo! ¡Suele! Departamento de esquina, gran pueblo libertador Vive el callazo para la que vamos a anunciar Amigo acá te acaban en las malas y en las buenas Es el gaucho berenjena, correntino sin igual Que se escuche el sábugán Otra vueltita, vamos ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Eso! ¡Con alegría, con alegría la noche! Vamos que se viene a mejor de todos en el calor Los amigos del Barrio Estaciones, presenten los amigos Vamos los amigos de Avellaneda, que se vinieron, llevamos La gente reconquista también Vamos a echar aquí adelante ¡Sigue! ¡Dice! ¡Ja, ja, ja! Para los enamorados de la noche ¡Arriba! ¡Eres todo lo que anhelo! Eres el regalo que cayó del cielo ¡Ahora! 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 A zapatear, mi gente, a zapatear, vamos, con alegría, con alegría, vamos, sigue, sigue la fiesta, la música y los vecinos sonrando en vivo, se viene zapateo a las una, a las dos y a las tres suena ZAPA. ¡Oh, gente! Hoy estamos de fiesta, todos vamos a saludar, alegría, fuerza y sentimiento, de nuestro ritmo le vamos a dejar, aquí están los vecinos, sangran todos a bailar. ¡Que se escuche fuerte, ZAPUGAY! ¡Opa, ZAPUGAY, se escucha esta corriente, che! ¡Vamos! ¡ZAPATEADORES! 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 ¡VAMOS! ¡VAMOS BAILANDO CON LA SEGRA! ¡Opa! ¡Vamos, no, bueno! ¡Vamos, que se viene una polquita también para los amigos! ¡Vueltita, vueltita, vueltita! ¡Dale, que seguimos! ¡Vamos, que se viene una polquita para los amigos! ¡Vamos, que dice! ¡Sigue! ¡Seguimos cantando, apurando el paso! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Eso! ¡Qué bueno que mi gente! ¡Cantamos y dice! Escribíteme una carta Ándale a contestar Eres con mi otro amante 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 Adiós Lucerito Alba Adiós Lucero Fora ¡Sí! ¡Bueno, bueno! ¡Vamos, vamos! ¡Las balbas, las balbas, las balbas! ¡Aprendiendo el paso, aprendiendo el paso! ¡Enganchadito de boca los asesinos! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Que suene, que suene esa carrera! ¡Hola, Luis! ¡Bien por los bailarines en la noche! ¡No se me canse, no se me canse, compañero! ¡No le suelte, no le suelte, vamos! ¡Los ablaces, los abucay! Bueno, bueno.